Presentaron en la capital oaxaqueña la iniciativa México Presente, grupo político que busca encaminarse como partido político para el próximo año. Esta iniciativa proviene de migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos y el resto del mundo, señalando que cerca de 35 millones de mexicanos viven fuera del país en diversas condiciones que les impide tomar decisiones en términos electorales, además de aseverar que ningún gobierno ha dado lo que el país necesita. Encabezados por Alfonso Zapata, reconocido migrante oaxaqueño, puntualizaron que su proyecto está enfocado a temas como educación, salud, en campo y la generación de fuentes de empleos, entre otros. Se quiere enfocar también en pegarle la corrupción y a la mentira. ¿Por qué la mentira? El país donde yo vivo en Estados Unidos, la mentira es castigada federalmente y aquí nuestros amigos políticos viven de eso, de pura mentira tras mentira, etcétera, etcétera. Este grupo se ha dedicado a la asesoría legal para migrantes mexicanos y como partido se gestionarían las facilidades para obtener su credencial electoral y participar en elecciones locales, facilitar el ingreso de migrantes a universidades, trámites de registro civil gratuitos, entre otros. Es que el IFE o el Congreso se nos dé un credencial de elector. Lo que estamos pidiendo es que se nos respete y podamos votar con nuestros presidentes municipales de nuestros pueblos, por nuestros diputados de cada estado, senadores, gobernadores, porque ahorita nada más nos dejan votar por el presidente de la república. Para poder registrarse requieren de 220 mil firmas en todo México y 3 mil de cada entidad federativa. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.